Su presencia esta mañana, agradecer a cada uno de los medios de comunicación, tanto en televisión, como en radio, como en medios de comunicación, su presencia esta mañana en la Casa de los Privistas de Nucatán. Y para nosotros es muy importante su presencia para este anuncio que vendrá a sumar y a seguir fortaleciendo la pre-campaña, la pre-candidatura de nuestro amigo y licenciado Mauricio Saúl I. El día de hoy, el pre-candidato al gobierno del Estado por el Partido Revolucionario Institucional, Mauricio Saúl I, ha tenido a bien designar al ciudadano Progreso Antonio Rodríguez Azar, como coordinador de la pre-campaña del Partido Revolucionario Institucional, con rumbo a la elección del 1º de julio del 2018. El PRI abraza y aplaude la decisión tomada por nuestro recandidato, que vendrá a sumar con la capacidad y la experiencia de Roberto Rodríguez Azar, una campaña dinámica como la que estamos llevando hasta ese momento, y la experiencia de haber estado en distintos cargos en la administración pública y haber construido y consolidado en el 2012 una gran victoria para ellos. ...de la siguiente generación, sumarme a este esfuerzo de pre-campaña en el proyecto de Mauricio Saúl I y lograr transmitir y lograr hacer la pre-campaña en la que todos los periodistas están aquí en la sede de nuestro partido, con la compañía y la presencia de nuestro presidente, el señor Carlos Sobrino, y de quien a partir de hoy va a fungir como coordinador en esta primera etapa de la pre-campaña, en la pre-candidatura de nuestro partido al gobierno del estado. Hoy nos sentimos muy honrados, muy contentos de contar con la aceptación también de un muy buen amigo, el caso del licenciado Roberto Rodríguez, que bien vale señalar, es un profesional del servicio público, ha tenido varias experiencias dando grandes resultados